Fuentes extraoficiales reportan el arresto en Texas del narcotraficante Ismael Elmayo Zambada, el líder del cártel de Sinaloa, del cual la DEA ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares por información que diera con su paradero, se encuentra bajo custodia de autoridades estadounidenses. De acuerdo con la agencia Reuters, junto a este se habría entregado también Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán. Kamala Harris acusa a Donald Trump de dar marcha atrás y retractarse de un acuerdo previo de participar en un segundo debate presidencial el próximo 10 de septiembre. El expresidente pide que el siguiente encuentro sea televisado por Fox News, cadena alineada al Partido Republicano. No obstante, la vicepresidenta asegura que está lista para debatir. Saúl Canelo Álvarez buscará defender sus títulos de los supermedianos frente al boricua Edgar Berlanga el 14 de septiembre en Las Vegas, que servirá de escenario para celebrar la independencia de México. Christian Odal publica en redes las primeras fotos al lado de Ángel Aguilar ya como marido y mujer. En las imágenes se puede observar a los artistas felices tras haberse dado el sí en una ceremonia íntima en la hacienda San Gabriel de las Palmas, en Morelos.